Hemos estado platicando de los nuevos talentos que llegan con la dinastía de la música, ya ven que la hija de Lucer y Mijares, Derick Rubina, Andrea Legareta, pero llega uno nuevo, es el hijo de Isabel Lascurain, es Jos Álvarez, quien se lanza como cantante, y tuvimos la oportunidad de platicar con este chavo que la trae en grande para que veras, lo sigan, sobre todo que trae ese legado musical de su mamá, Isabel Lascurain de Pandora. Vamos a escuchar tu platico para gente reque, porque incluso hasta tu tía Maite le hace ahí consejos, vamos a escuchar. A ver, a mí me gustan mucho de esos. Es muy emocionado, la gente la ha recibido increíble, es sorprendido de lo rápido que ha pasado todo esto, de lo rápido que ha crecido mi carrera en tan poquito tiempo, y muy agradecido con toda la gente que ha recibido mi música tan padre. Sí me ha dicho que es un público difícil, pero maravilloso, y estoy muy emocionado, no te voy a mentir, estoy un poco nervioso también de estar por acá, pero amo a Monterrey, amo a la gente de Monterrey. Hemos visto antes, ahora sí que backstage en foros con las giras de Flancy Pandora, que es tu mamá, te gira, pero ahora te toca el reto de estar ahora del otro lado, en el escenario. Sí, ya, ya, ya me tocaba, ¿no? ¿Qué te dice tu tema y te aconseja? Me aconseja, me aconseja mucho, de hecho en el show de México la volteaba a ver y me decía, muévete, me decía, baila, me decía, ve a la gente y ríete. Sí, entonces sí me dan muchos consejos, intentamos que se metan lo menos posible, porque al final del día les pega el ser mamá a las dos, entonces intentamos que se queden en su lugar de mamá lo más posible. Bueno, pues no lo pierden de vista, porque nos comentaba que decía su mamá, Monterrey es una plaza difícil, mijito, o sea, recuerdan que otros talentos lo han dicho, Monterrey, como Andela Garreta, a mía, oiga, de veras, si le gusta el público de Monterrey, tu proyecto, le va a gustar toda la música, ¿verdad? Sí, siempre han dicho eso los artistas. Ay, pues bueno, ya les... Felicidades a Isabel, las curaín de Pandora. Ya le estaré siguiendo la huella.